Nicolás Bautista Ramírez, líder regional de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Quiroga, fue capturado la mañana de este viernes en un operativo de la Procuraduría de Michoacán realizado en esta población. Está señalado de causar daños en las instalaciones del PRI estatal en 2014. Ya fue trasladado al penal David Franco Rodríguez, mejor conocido como Mil Cumbres, situado en el municipio de Charo. El indiciado tiene en su contra una investigación por el delito de daño en las cosas, mismo que de acuerdo con las indagatorias, el miércoles 12 de noviembre de 2014 irrumpió en las oficinas del PRI estatal, ubicadas en la colonia residencial Lancaster, al sur de la capital michoacana, donde junto con más integrantes de la CENTE y un grupo numeroso de alumnos normalistas, realizaron un sinfín de desmanes, pues destruyeron vidrios, documentación diversa, rompieron escritorios, archiveros y todo lo que encontraron a su paso. Incluso tumbaron un busto que hay en el lugar, en memoria del fallecido líder priista Luis Donaldo Colosio. Lo anterior fue en medio de protestas vandálicas en pro del caso Ayotzinapa de los 43 normalistas desaparecidos. Con información de Red 113 Michoacán, Voz, María Selvarela.